Bienvenidas y bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional. Esta semana analizaremos las ideologías políticas. Comencemos. Introducción. Una ideología política está muy ligada a un proceso democrático, a una participación política. Las ideologías son las formas como está diseñada nuestra participación política, o como queremos que el Estado pueda desarrollarse. Muchos de los contendores, cuando se encuentran dentro de un proceso electoral, tildan a sus contricantes por la oposición de sus ideologías. Si una ideología es de izquierda o de derecha, o si es liberalista o conservador, o si es republicano o demócrata. Esto es necesario porque así nuestra política puede tener varias visiones de cómo se debe cambiar nuestra realidad para poder mejorarla. Es importante tener una ideología política. Pero la ideología política también merece algo muy importante que se ha perdido en nuestra política actual, que es el respeto a las demás ideologías. Es muy triste ver cómo en la figura, cuando existen debates, no se refuerza o no se habla sólo de la propia ideología política. Esa formación teórica y práctica que nos ha llevado a este encuentro. Más bien, se hace de relucir errores, actividades o delitos de los otros contingentes. Pero para eso debemos saber qué es una ideología política. Comencemos. Ideologías políticas Las ideologías políticas o conjunto de ideas y valores concernientes a lograr el orden en una sociedad guían los comportamientos colectivos y son movilizadas por un grupo que luchan por el poder. Y en ese sentido, se entendería también cuando un partido político quiere dar una forma, una nueva visión a la manera como se está gobernando. Cómo debería ser el estado que ellos representan según su ideología. Es muy importante que los partidos políticos actuales formen en sus jóvenes participantes ideologías, para así poder mantener una esencia de partido político y no ser distorsionados por la realidad de una política inservible. Vertientes de las teorías e ideologías políticas Dentro de nuestro escenario histórico y político, se surgen dos ideologías que se mantienen hasta la actualidad, la ideología de izquierda y la ideología de derecha. La ideología de izquierda, como el socialismo y el comunismo, relacionadas principalmente a la igualdad social y la ideología de derecha. Como el liberalismo y el conservadurismo, que defienden el derecho a la propiedad privada y el libre mercado. Una ideología importante es el liberalismo. El liberalismo surge en el siglo XVIII en Europa, en oposición a la monarquía absoluta y al mercantilismo intervisionista, cree en la libertad natural del ser humano. Implica una restricción de las funciones del gobierno en interés de la libertad del individuo. En lo político, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y para el Estado. El Estado ejerce un papel de gobernante o guardián de la libertad. En lo económico, el Estado no puede intervenir en el comercio personal, ni en la forma de contratar, ni en la fijación de salarios y precios. La competencia se encarga de mantener los precios bajos y asegurar la producción de acuerdo con la demanda de los productos. Los principales pensadores del liberalismo políticos fueron Isaac Newton y John Luke. El socialismo El socialismo como una ideología política. Su doctrina se asocia con la búsqueda del bien común, la igualdad social y el intervencionismo estatal y generalmente el unipartidismo. El socialismo surge como una reacción al modelo económico y político del liberalismo capitalista, que generó enormes desigualdades sociales. El socialismo utópico habla de una sociedad imaginaria en una isla del Pacífico, organizada en pequeñas comunidades que se producen lo necesario para satisfacer sus necesidades. Eliminó la propiedad privada y el egoísmo posesivo que ella engendra. Todos los utopistas comparten la idea de que el ser humano es fundamentalmente bueno, social y cooperador. El sentimiento posesivo nace de la propiedad privada. El apetito de lucro e impulso competitivo prefieren al individuo limitar su perfeccionamiento y felicidad. Anarquismo El anarquismo significa la liberación de todo poder superior, ideológico, político, social, económico y jurídico. El anarquismo deriva del griego anarquía, que significa sin gobierno. La anarquía condena a la organización burocrática del Estado que priva al individuo de libertad. Asimismo, condena toda forma de legislación que reprime a la sociedad. La acción directa del anarquismo debe encaminarse a eliminar al Estado, empleando para ello cualquier arma, huelga, boicot o terrorismo. Es preciso reemplazar al Estado por pequeñas comunidades en las que los intereses colectivos sean resueltos por un acuerdo voluntario. Existe el principal pensador del anarquismo, Pierre-Joseph Proudhon. El fascismo El fascismo es el movimiento político nacionalista y totalitario, contrario al marxismo y a la democracia liberal. El fascismo Aunque el fascismo es el nombre del movimiento nacido en Italia, por extensión se llama fascistas, a los partidos, ideologías y sistemas políticos totalitarios. No reivindican el incremento del poder ni la participación de los trabajadores en la política, la sociedad o la economía, sino la imposición de la autoridad. Los líderes fascistas fueron Mussolini y en Alemania Hitler. Características del fascismo Rechazo de la sociedad existente por parte de ellos, en particular del mundo burgués y sus valores. Rechazo a las instituciones políticas, liberales y de democracia parlamentaria. Represión de la revolución social Del marxismo Del marxismo y del comunismo Fuerte nacionalismo combinado con una xenofobia y racismo Militarismo Tendencia a favorecer al gobierno y a la policía para poder gobernar El fundamentalismo Sus seguidores aspiran a resolver los problemas políticos y sociales por medio de la religión y al mismo tiempo a restaurar e imponer el dogma en su totalidad. En general, esto hechaza todo pensamiento político y social procedente de los países europeos y de los Estados Unidos, basados en que la modernidad y el progreso son influencias extranjeras que han provocado la decadencia y la humillación en los países musulmanes. La solución de los problemas que se conlleva a la modernidad se encuentra en el retorno a las tradiciones puramente islámicas y la restauración del Corán o texto sangrado como fuente de ley y orden. La emancipación de la mujer es rechazada hasta en los países musulmanes moderados, por considerarla una práctica occidental de corrupción a la unidad familiar. Grupos fundamentalistas son Al-Qaeda y Hamas. El libertarismo Aboga por una drástica revolución del tamaño y rol del Estado y valora la libertad del individuo por encima de toda autoridad. La libertad como derecho natural del individuo sobre sí mismo y cuyo único límite es el derecho ajeno. El Estado debe limitar su labor a la protección de los derechos individuales y dejar a los ciudadanos persigan sus fines en forma práctica. Por lo tanto, el Estado no debe distribuir la riqueza, promover la cultura, apoyar al sector agrícola o ayudar a las pequeñas empresas. Se preocupan poco por las desigualdades entre ricos y pobres, que son inevitables y que sólo podrían reducirse si se afecta a la libertad personal y reduce la prosperidad general. El libertad personal considera que la única manera de asegurar la libertad personal es garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y limitar lo que se pueda las intervenciones del gobierno. Los principales pensadores del libertad personal es Frederick Bastiat, de la teoría a la práctica. En este año 2021 se van a llevar a cabo las elecciones para el nuevo presidente de la república. En el Perú existe 20 candidatos para ocupar la presidencia de la república. Es decir, hay 20 vertientes de ideologías políticas. Esto no sería grave si es que entre los mismos partidos y los militantes de estos partidos no reconocen a ciencia cierta cuál es la ideología de su partido. Muchos de ellos sólo hacen ofrecimientos populistas. Muchos de estos partidos no tienen una base de jóvenes que han sido formados bajo su ideología. Es decir, sólo son partidos que muchas veces participan en la elección. Pero una vez ganadas las elecciones o terminadas, se guardan o se archivan hasta la próxima elección. Conclusiones Podemos determinar que existen cuatro vertientes dentro de las ideologías políticas. Están el autoritarismo, el liberalismo, la izquierda, la derecha. Todos ellos tienen ciertas características especiales. Y las ideologías principales podrían estar basadas en el comunismo, que es una ideología de izquierda y autoritaria. O el fascismo, que es una ideología de izquierda, pero de liberalismo. O el neoliberalismo, que es una ideología de derecha, pero con un corte libertario. Cada una de estas posturas ideológicas permite determinar cuál es el tipo de gobierno que se joquetará. Por eso es muy importante analizar cuando un partido propone su plan de gobierno. Ahí se puede determinar en el Perú, por ejemplo, si es un partido de izquierda o de derecha. Y en algunos casos, hay muchos partidos como Odines, que utilizan el centro ideológico para plantear sus propuestas. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí la clase de hoy. Les sugiero leer las lecturas que han sido proporcionadas. Participar en el foro. Visualizar los videos recomendados. Y si te quedó alguna duda, poder ver nuevamente esta presentación. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.